Bueno, decíamos, íbamos a contactarnos con Claudia Lucero. Claudia Lucero es representante de Compañeras de Sandra, una ONG que se dedica a la protección y a la defensa de los derechos de las meretrices, ¿no? Que es un trabajo que sigue existiendo, ¿no? Sigue existiendo, más aún, profundizado, digamos, o incrementado en épocas de crisis económicas, como era que tuvimos producto de la pandemia y seguimos viviendo, todavía no, porque seguimos inmersos en una dura crisis económica. Claudia Lucero fue, se llama también su ONG de esa forma, la Asociación Civil, ¿por qué? Porque fue compañera de Sandra Cabrera, meretriz y dirigente sindical, asesinada el 27 de enero del 2004, allí en las inmediaciones de Barrio Agote, cerca de la terminal de Omnibus. Así que ya vamos a hablar, se cumple un nuevo aniversario de ese hecho, de ese infosto hecho, así que vamos a hablar con Claudia. ¿Cómo estás, Claudia? Buenos días. Antonio Batemarco te saluda. Hola, buenos días. Gracias, gracias por atendernos. No, por favor. Gracias a usted. Teneme paciencia porque no puedo entrar con un lío. No, no, por ahí el zoom es un poco más complicado. A ver, 27 de enero de 2004, retrotraigamos, ¿no? Retrotraigamos, bien digo, a esa fecha. Yo era más chico, tenía 20 años aproximadamente, y siempre se decía en el barrio, yo vivía un barrio pichincha, un poco más hacia el oeste que Barrio Agote, pero siempre se decía que las cosas en la comisaría séptima no funcionaban bien, que había zonas liberadas, bueno, que había alguna suerte de negocios, inclusive, que se daban a expensas de la comisaría. ¿Qué fue y cómo se dio la situación que terminó derivando de la muerte de Sandra Cabrera? Bueno, la muerte de Sandra Cabrera fue una muerte anunciada. Ella funda a Mar Rosario y, bueno, fue quien comenzó a luchar por nuestros derechos. En esa época íbamos detenidas, nos llevábamos a Moralidad Pública y la sección al séptima también, era nuestra casa, decíamos nosotros en esa época. Era una semana la séptima, otra semana era Moralidad. Bueno, Sandra Cabrera funda a Mar Rosario, comienza a hacer denuncias por nosotros. Después, en esa denuncia que empieza a hacer, denuncia a un boliche, que en ese boliche trabajaban mujeres, y había mujeres indocumentadas y también menores. ¿Cómo se llamaba ese boliche? Creo que era Atacán, una cosa así. Yo estaba por calle Castellano, entre Santa Fe y San Lorenzo. Claro. A media cuadra, a media cuadra, por así. Eso lo cierran, ese boliche lo cierran cuando encuentran todo eso, lo cierran y destituyen al jefe de Moralidad Pública, Walter Miranda. Porque ella hace esa denuncia. Recordemos que existía la dirección, creo que una dirección, de Moralidad Pública, por intermedio de la cual podía la policía parar a alguien que consideraba una actitud sospechosa, una actitud que estaba reñida con la moral, digamos. Había tres artículos que eran los que a nosotras, por esos artículos, ellos podían detenernos. Lo nuestro es una falta, ¿no? Pero nos detenían en esa época en forma, yo creo que peor que los delincuentes, o sea, me entendés, cosa que nosotros no matábamos y ni robábamos a nadie. Nos detenían en condiciones muy... No ahora íbamos detenidas y si no querías ir detenidas, te llevaban, te subían de prepo al formando de los pelos, o les teníamos que pagar, nos colmeaban, o si no también, muchas veces, más de una compañera se apuestaba con ellos para... O sea, le pagaba con especies, ¿entendés? Para poder trabajar. Sí, sí, para que la dejaran trabajar, claro. Bueno, entonces ella empieza a denunciar todo eso y después que se ha recibido denuncia. La primera denuncia la recibe en la CTA, la recibe un compañero, que, bueno, después hicieron la denuncia y, bueno, recibió varias denuncias, pero ella no paró, no dejó nunca denunciar, hasta que, bueno, tenía custodia ella, un puesto de custodia, ni unos días antes de que la maten, le sacan la custodia. Ella se iba, ese día se iba de vacaciones a Córdoba con otra compañera, al otro día se iba. Claro. Y aparece muerta en frente del hotel que era donde trabajábamos nosotras, el Hotel Cantábrico, en frente. Hay un pasaje, ¿no? Un pasaje. No, no, en la calle Riondo, no es un pasaje. Ah, en la calle Riondo, calle Riondo. Riondo, en frente del hotel donde nosotros trabajábamos. Claro. Ahora, ella tenía en el último tiempo una especie de relación amorosa con un policía, ¿cómo era esto, digamos? Última, ella tuvo una relación con un policía, pero a ella la matan, ella estaba peleada con el policía, ella se había peleado, ella estaba con el sindicato. Ahora, lo sospechoso es que el policía en esos días aparece como queriendo amigarse, y bueno, cuando a ella la encuentran muerta, cuando se armató el lío, porque fue seguida, me entendí que se reunió la CTA, que nos llamaban a nosotros, que nosotras fuimos la CTA, que vinieron las compañeras de Buenos Aires, porque en ese tiempo, o sea, ellos nos contaban que había otras organizaciones, que nuestra organización era a nivel nacional. Bueno, cuando se arma todo el coso, el policía este se presenta solo. Claro, sí, 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 qué bárbaro, qué bárbaro. Vos siempre fuiste compañera de ella, ¿no? La acompañaste en los momentos más duros, inclusive. Sí, sí, yo soy comadre de ella, soy madre de la hija de ella, de la más chica. ¿Cómo está la situación hoy? Primero, te quiero preguntar, no sé si vos lo considerás trabajo, no es trabajo, porque hay una discusión respecto a la prostitución, algunos consideran trabajo, otros no consideran trabajo. Primero, si vos lo considerás trabajo, y en segundo lugar, ¿cómo está la situación, de esta actividad, por definirlo de alguna manera, hoy en día, en el marco de la crisis económica, y en el marco del COVID que tenemos? No, sí, yo lo odio, yo lo odio, para mí es un trabajo, yo con ese trabajo críe a mis hijas, y que lo saben, no se avergüenza, ni por el contrario. Con la situación económica, bueno, estamos como todo, como está el país, no, no, o sea, estamos mal, ¿me entendés? Bueno, ahora han salido un poco de trabajar, las mujeres, porque ya, pero, igualmente, fue, a nosotros la pandemia, fue lo peor, ¿viste? Porque, no poder trabajar, y ser el único asistente, que uno tiene, es muy difícil. Nosotros, se le alcanzó bolsones, le hemos conseguido, algunos planes, a las compañeras, pero, igualmente, con el plan, vos no vivís, hoy en Rosario, vos vivís en Rosario, ¿no? Vos vivís en Rosario. Sí. Hoy en Rosario, ¿se sigue, cómo podemos decir, desarrollando la actividad en la calle, por parte de las chicas, o trabajan más en departamentos privados, en esta suerte de lugares donde incluso alquilan entre varias, y prestan sus servicios allí, ¿no? ¿cómo se desarrolla hoy la actividad? Sí, mirá, hay, todavía hay mujeres en la calle, hay todavía, pero se han ido mucho a los privados, por internet también. Claro, es un mecanismo, estas páginas eróticas, claro, de servicios. Sí, sí. O sea, hay muchas, y después también hay, hay privados, pero en la calle hay, en la terminal, por ejemplo, hay mujeres. Tienes a la noche, tenés, hay algunas que trabajan a la mañana, pero tenés. Claro, ¿cuántas trabajadoras sexuales se considera hoy que hay en Rosario, digamos, ¿no? ¿Cuántas, cuántas se dedican a esta actividad? Y hay muchas, hay muchas, hay muchas. Yo diría, qué sé yo, arriba de, 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 de cien, y no sé, me parece un experimento corta, porque con el tema de la internet, ya te digo, hay muchísimo. Claro, claro, y, y estas páginas, estas formas de, de trabajo, digamos, de forma privada, ¿es más seguro que estar en la calle, que por ahí estar expuestas a, a la intemperie, o quizás a, a la circunstancia, algún robo, y hay mucha inseguridad en la calle? ¿Qué, qué opinas al respecto? Yo creo, sí, en la calle hay inseguridad, pero, en privado también tenés, porque, también es inseguro, porque hace un, creo que hace saber, hace, dos años atrás, hubo, eh, una compañera atrás, la mataron en un privado. Claro. Estaba trabajando, en un departamento, por ahí se viene, o sea, hay tipos que son violentos, y, eh, un jodido, ¿viste? Es complicado. Y, nosotros, por ser, por, que nuestro trabajo, todavía no está reconocido, eh, es como, ¿viste? una prostitución, una puta menos, hizo en ello, y se terminó. Sí. Por eso, ya queremos hacerle conocimiento, para que no pase eso, para que tengamos una, eso sería lo seguro para nosotros, tener el reconocimiento, tener los mismos derechos que tiene, este, Sí, cualquier trabajador. Que tampoco, como está en seguridad, tampoco está, viste, el trabajador tampoco tiene seguridad. Sí, no, no, una situación que afecta a todos. ¿Cómo pueden contactarse con ustedes, aquellos que quieran hacerlo, para ayudar, o alguna trabajadora que quiera contactarse con ustedes? ¿Cómo puede hacerlo, Sandra? Eh, Claudia, quiero decir. Yo tengo mi teléfono, yo le he repartido a la, a las compañeras, este, volantes, eh, con el número de mi teléfono, el, el que, el otro, el viejo. Podés darlo, podés darlo públicamente, sí, si querés, sí, sí, podés decirlo. Sí, treinta y seis, veintidós, dieciocho, ese es el teléfono, que yo le, yo le doy a las compañeras cuando, aparte, yo, uno, recorro la zona de trabajo. Claro, sí. Entonces, le llevo preservativo, y después también le alcanzo bolsones, todas esas cosas. Muchísimas gracias por el contacto, Claudia. Bueno, no, gracias a ustedes. Gracias, adiós.